Bueno, el día de hoy tengo el gusto de conversar un poquito acerca de la literatura Tuzán y de las mujeres que representan esta literatura Tuzán. Paso a compartir pantalla, tengo ahí el día de hoy algunas cosas que quisiera mostrarles. Voy a hablar de tres personas en específico. En el caso de la literatura Tuzán, como les comentaré, de hecho es algo nuevo, es algo que de pronto alguien puede decir que es eso, ¿no? La literatura Tuzán es un término que estamos trabajando en estos últimos años para referir a la literatura, a la producción cultural de los inmigrantes chinos y sus descendientes, ¿no? Todo lo que corresponde a esta producción literaria que, aunque tal vez no sea tan conocido, sí tiene, digamos, un recorrido histórico que inicia en el siglo XX. Y en este caso, a nivel literario, creo que hay mujeres, mujeres Tuzanes, hijas de inmigrantes chinos que han logrado tener un papel protagónico. No solamente hablo de escritoras, ¿no? Como el día de hoy vamos a hablar de tres escritoras, sino me refiero, por ejemplo, a mujeres que editan, que publican, que de hecho dirigían revistas de la colonia china, ¿no? De la comunidad y de hecho tenían una labor periodística muy importante. Y hago referencia a esto porque creo que para un grupo migrantes es muy importante, los lazos que se establecen al interior de la comunidad, ¿no? Y digamos, la manera de organizarse permite también, digamos, que haya estos emprendimientos culturales y literarios. Yo creo que tenemos dos mujeres que inauguran esta producción de la literatura Tuzán, que inicia, de hecho, con Pedro Zulen, inicia también con Juan Ben, que son escritores, poetas también de inicios de siglo y son hombres. Pero la participación femenina la vemos más por entre los 90, 80, ¿no? Y empiezo con Julia Wong, ¿no? Julia Wong Kong. Ella creo que en la actualidad es una persona no solamente muy versátil, sino muy encaminada a tratar de visibilizar su experiencia como Tuzán, ¿no? Tratar de plasmar, digamos, su testimonio, ¿no? Como una, como hija de migrantes chinos también, y también su experiencia de mujer, ¿por qué no, no? El día de hoy estamos hablando de una literatura escrita por mujeres y es cierto, yo creo que ellas, estas escritoras Tuzán saben imprimir muy bien el papel que juegan en la sociedad y, digamos, cómo tejen su voz para poder hablar de temas muy interesantes, ¿no? Ahí en el BPT ustedes ven, por ejemplo, la portada de esta novela que es Mogoliak, en el cual Julia Wong, por ejemplo, nos habla del papel de la maternidad, ¿no? Ella tiene, digamos, no solamente en poesía, sino también en narrativa, ¿no? Estoy mencionando, por ejemplo, podemos destacar ahí algunos, un vaso de leche fría para de Razoda, Iguazú, los últimos bros de Buda, ¿no? Ella ha escrito, es muy prolífica, me quedo corta con con esto, pero en realidad cuando uno lee su poesía encuentra a una Julia que nos habla de muchas cosas, ¿no? Es porque son cosas que reflejan la experiencia tal vez de un inmigrante, de una persona que además abraza dos culturas, ¿no? La china y la peruana, y de los conflictos o tensiones que pueden haber al respecto, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de las costumbres o la manera como viven dentro del hogar, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho del idioma, por ejemplo, el español, el chino con el que se habita, las costumbres que hay alrededor de la familia, pero también los viajes. Yo creo que Julia ha sabido destacar algo que otros escritores, ¿no? Tusanes no lo han hecho, ¿no? O no lo han hecho tan de manera tan excelsa como ella, ¿no? Que es esta narrativa de viajes, ¿no? Porque ella es muy viajera, es una escritora que es viajera, hasta ahora está, digamos, viajando, conociendo diferentes lugares, es una mujer del mundo, y trata de captar todas las experiencias que siente como mujer, como persona que está conociendo diferentes culturas y tiene diferentes perspectivas de la vida. Ella, yo creo que ella representa en su poesía estas imágenes muchas veces de la mujer fuerte, de esta mujer que es compleja además, que es difícil de descifrar, que es difícil de conocer, ¿no? Una mujer además que es madre, ¿no? Una mujer que es luchadora muchas veces, y una mujer, Tuzán, además que trata de comprender lo que tiene detrás, ¿no? Que como decíamos, va a ser muchas veces el tópico de esta literatura Tuzán, el saber qué lugar ocupan dentro de la sociedad peruana, dentro incluso de la familia. Yo tengo un pequeño extracto, lo voy a recitar rápido porque no tenemos tanto tiempo, pero es de la desmineralización de los árboles, es un pequeño fragmento, es elogio a la mujer ropero, para que puedan, digamos, tener una idea de cómo es, Juliabón, cuando habla, ¿no? Cuando nos da esta voz femenina, y en elogio a la mujer ropero, pues, habla de esta mujer llena de secretos, voy a leerlo, mejor para que ustedes lo puedan entender, dice, Toda ella es un conjunto de gavetas, cajoncitos, escondrijos. En el tuétano sagrado de sus interiores se vinculan entre mareas subterráneas y paredes de madera, sus brazos de helio y sus ramificaciones. Ellos parecen atrapar todo movimiento que ose cruzarse delante de ella. ¿De qué está hecha? De alguna manera traída de Puma, Puma Marca. En su estómago rugoso guarda la furia de su fundación. La mujer de arena es un dibujo mal hecho. Es tan grande y ancha como los cerros hambrientos desde las señales de paz y concordia. La mujer pacífica es una creación geométrica en la mente de un hombre gordo, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que ella sabe muy bien trabajar en poesía, estas imágenes, ¿no? Sensoriales, muchas veces cromáticas, ¿no? Para poder, en este caso, explicar, ¿no? La fuerza que tiene una mujer, ¿no? Y como mencioné en los últimos versos, de pronto a veces es construida o delineada, ¿no? De manera convencional por la presencia masculina. Yo desde luego los invito a leer un poco más, a conocer un poco más a Julia Wong porque creo que ella es una de las mujeres tosanes que más se han involucrado en la producción literaria y la difusión de la cultura en la comunidad china. Tiene, desde luego, para aquellos que están interesados de pronto en conocer algo más de esta experiencia de testimonio, ella inicia muy firme con este libro, La doble felicidad del 2011, que es tal vez el libro en el cual se exprese más esta experiencia de ser Tuzán, ¿no? De su vida. Ahí está Bye Bye Hong Kong también, que es un clásico. En este caso, me gusta también algunos temas porque no solamente tenemos una poesía que puede ser amorosa, otra poesía que puede ser una poesía más reflexiva, más, ¿no? Meditativa de los momentos o situaciones en las que ella se enfrenta, además. Bye Bye Hong Kong además es un poema, como verán, ¿no? Dice, he comido por ti, por mí, las galletas de huevo y la sopa de tofu. Este es un poema muy bonito en el cual nos habla también del vínculo que tiene ella con su padre, ¿no? Ella con su padre, tras, esto es un poema en el cual ella ha visitado Hong Kong, ¿no? Visita la, por el día de los muertos, las tumbas, ¿no? Y recuerda a su padre, ¿no? Yo creo que el tema de la memoria es un tema muy importante también en esta literatura Tuzán, ¿no? Porque es, como les comentaba, es buscar de pronto una identidad, ¿no? Buscar una identidad o conocerse a sí mismo, ¿no? En este mundo bicultural y comprenderse, ¿no? Comprender el entorno, comprender la familia. Y eso es un poco Julia Wong, ¿no? Esta mujer de mundo, pero esta mujer de mundo también que teje su historia, ¿no? Teje la historia de su familia. Y es una poesía, de hecho, muy exquisita. Paso a hablar ahora de otra escritora muy importante y que seguro de repente muchos también la conocen, que es Sui Yun. Sui Yun es una escritora también, una escritora de los 80, ¿no? Incluso más anterior a Julia Wong, ¿no? Que es, digamos, ha escrito incluso hasta la actualidad sigue escribiendo. En el caso de Sui Yun tenemos la conocida Rosa Fálica de 1983. Sui Yun muchas veces no solamente está catalogada dentro de la literatura Tuzán, ¿no? Dentro de este grupo de mujeres Tuzanes, sino también dentro de la literatura de la selva, ¿no? De la Amazonía y es, de hecho, una poesía erótica, ¿no? Salvaje en sus descripciones, en sus versos. Tiene unas imágenes muy fuertes, atrayentes también, ¿no? Y es por eso que Rosa Fálica en su momento fue, digamos, muy conocida, ¿no? Y digamos, hay, bueno, hay un fragmento ahí de un poema de ella, ¿no? No es el único que tiene, ella ha seguido publicando, ¿no? Tenemos Peciente también, que fue el primero, Soy un animal con el misterio de un ángel, el 2000, Sueños de Otorongo, el 2004. A ella muchas veces la van a ver en estas antologías, ¿no? Cuando se habla o se discute en tema de la literatura amazónica. La poesía de Sui Yun es una poesía de, digamos, que se sale un poco de la órbita muchas veces de la literatura Tuzán, en el sentido de que, para, digamos, muchos de sus temas están más vinculados con la sexualidad, con el amor, ¿no? No tanto con el testimonio o con la memoria, no sé si se puede decir, ¿no? Que son a veces los tópicos de esta literatura. Aunque sí tiene temas, digamos, que abordan un poco, si se podría decir, por ejemplo, tiene algunos temas dentro de su poesía que abordan el taoísmo. Por ejemplo, parte de la filosofía china, ¿no? De la cultura china, ella es una persona, desde muy joven, muy durita. Entonces, sí se va a encontrar esa esencia china en estos poemarios, ¿no? Lo leo así también brevemente este poema de Sui Yun. Sí, o sea, definitivamente la poesía de Sui Yun es una poesía muy vitalista también, ¿no? Muy propia de esta literatura, ¿no? Que muchas veces se escribe allá, en la cual se salsa la naturaleza, ¿no? Se muestra este porerío, estas imágenes fuertes que tiene, ¿no? Para el tiempo que, de hecho, se publicó, pues, de hecho, era muy de vanguardia. Como estamos viendo, en realidad, yo creo que estas dos mujeres, primero Sui Yun incluso, Sui Yun y Julia Wu, fueron, digamos, las que, digamos, impulsaron un poco esta literatura Tuzán, ¿no? Es curioso, ¿no? Muchos recuerdan, ¿no? Recordamos a Siu Kang Wen, pero en realidad, si hablamos de la presencia femenina, ahí ha estado, ¿no? Yo creo que Siu Kang Wen, además, en cierto modo, también ha sido, digamos, el detonante para una creciente literatura o aparición, o, digamos, ¿no? Una aparición de estos escritores Tuzanes, pero la presencia de la mujer en estas últimas décadas, ¿no? Del siglo XX ha estado muy presente, ¿no? Sin dejar de mencionar, porque me parece importante también mencionar, que esto también ha ido de la mano con la presencia activa muchas veces de las revistas, de la comunidad, y, bueno, tenemos a veces, yo creo que también es un precursor hablar de Oriental, por ejemplo, esta revista Oriental, en la cual también muchas veces se promovía la creación literaria, ¿no? También creo yo que, en parte, pues, han sido las nuevas generaciones, las que muchas veces son las que se han involucrado directamente en la literatura, ¿no? Eso también es algo que destacar, ¿no? Porque el proceso, ¿no? La historia de la inmigración china viene desde 1849, desde el siglo XIX, y han pasado varias generaciones, ¿no? Y creo que en estas últimas décadas del siglo XX, del 50 para adelante, sobre todo, es donde ha empezado a florecer más, ¿no? Ha habido algunos cambios que también coinciden con la presencia misma de la inmigración china, con su asentamiento, y con, digamos, las mejores condiciones, ¿no? Las condiciones más propicias para fomentar, ¿no? Y crear cultura. En este caso cierro con Fanny Heng Wong, ¿no? Yo creo que en el ramillete de escritoras tuzanes, tenemos incluso hoy en día a Pierina Jaramillo Wong, que es una joven poeta, pero creo que en estas últimas décadas cerramos, ¿no? Con alguien también que ha escrito, y es curioso lo que Fanny Heng Wong nos presenta, ¿no? Fanny Heng Wong es una tuzana también hija de inmigrantes, ¿no? Que en estas últimas décadas ha sacado, ¿no? Este poemario Péndulo Amarillo, ¿no? Que ha incursionado además en el haiku, ¿no? Uno le puede parecer de pronto como que curioso, ¿verdad? Que una escritora o una escritora tuzana incursione en el haiku, pero, por ejemplo, sí se tiene el caso de que otros tuzanes, por ejemplo, Pedro Sule, en su momento también se hayan interesado por el haiku. Es que en el haiku yo creo que la presencia de la poesía japonesa, ¿no? Y ustedes de repente también lo saben, es muy fuerte, siempre ha tenido un, digamos, un encanto para muchos escritores, no solamente hablo del caso de Fanny Heng Wong, sino que creo que es la expresión de muchos escritores peruanos, ¿no? En fin, digamos, es muy global esta suerte de encanto que da la poesía, ¿no? Esta sutileza del haiku. Entonces, ella además hace poco ha sacado un libro también, un nuevo poemario. Y ella en esta poesía yo creo que trabaja una vez más a través del haiku, lo que el haiku le puede permitir es trabajar con imágenes, ¿no? Con imágenes de la naturaleza, porque hay un encanto también, un poco asemejándolo un poco a Sui Yung, ¿no? Pero de otro matiz, trabajar con la naturaleza, con esa contemplación que te permite el haiku de la naturaleza, pero también, y uno lo puede de pronto sentir en sus haikus, esta imagen de la mujer, ¿no? De esta mujer que, como les digo, es una mujer que va creciendo. Me gusta el recorrido de los haikus, porque en los haikus, y tengo acá este libro de Fanny Hemung, que son haikus, que es otra publicación aparte de Péndulo Amarillo, ella hace un recorrido, es como la narrativa, en la cual inicia con una situación de crisis de identidad, ¿no? Una decisión, una situación de crisis en la cual hay una pérdida. Y a medida que pasan los haikus, empieza un viaje, es como un viaje en el cual esta voz femenina empieza a recuperar su vitalidad, su sensualidad, hasta recuperarse y sentirse empuredada. Creo que esto también es un tema muy fuerte en la literatura Tuzán, la descripción o la aparición de una mujer fuerte, de una mujer que puede, digamos, resolver las cosas, que puede superarse, ¿no? Una mujer independiente, ¿no? Fuera de los parámetros usuales, ¿no? Acá, por ejemplo, y tengo aquí un haiku, ¿no? Dice, leños húmedos, cielos quebrantándose, intenso frío, ¿no? Y el siguiente es apagar velas tras el biombo de nácar interminable, ¿no? Los juegos que hace muchas veces ella con las imágenes nos remite a veces a esta imagen femenina, ¿no? A las imágenes también que hay desde la infancia. Yo creo que la poesía de Fanny Hengún es una poesía interesante en ese sentido, ¿no? En el sentido de que nos habla desde su historia, ¿no? A través del haiku y de estas imágenes sutiles, ¿no? Que nos puede ofrecer y que también están vinculadas a esta naturaleza que reverdece, ¿no? La identidad y puede, de alguna manera, darle este logro espiritual que al final se alcanza, ¿no? Con esto yo, ya para cerrar, creo que podríamos de pronto dar algunas conclusiones de esta literatura Tuzán, ¿no? Yo creo que es una literatura escrita por mujeres. La presencia femenina ha sido muy importante en estas últimas décadas. Yo creo que incluso no solamente para la aparición de escritoras en mujeres, sino también para la presencia de artistas también, ¿no? Que es algo que de pronto es algo que se está desarrollando cada vez más en los últimos años, ¿no? He visto más presencia de mujeres dramaturgas, artistas, ¿no? Que de pronto pueden crear su propia voz femenina y poder hablar, ¿no? De su experiencia como Tuzán, de su experiencia como hijas de inmigrantes, ¿no? De mujeres, ¿no? Además, siento yo que con ellas se han inaugurado algunos temas, como el tema de la memoria, el tema de la sexualidad, ¿no? Que no se había tocado antes, el tema del erotismo. Esos son temas bastante interesantes que hasta ese momento no se habían visto. Y finalmente, estos temas, ¿no? Que es el tema del testimonio, muchas veces, ¿no? De la vida, ¿no? De esta vida en la cual se convive con dos culturas. Y también, por otro lado, hay una incursión o un interés por la cultura china, ¿no? La cultura oriental también, en general, ¿no? Es el camino que han venido tomando estas escritoras. Y creo yo que esta imagen que imprimen es una imagen fuerte, ¿no? Una imagen de una mujer que puede salir adelante, ¿no? Que es temporalidad. Y me gusta que la literatura de pronto haya eso, ¿no? Esta, de pronto, estas voces que se alzan y que pueden, de pronto, romper estos paradigmas que usualmente se tejen en torno a la configuración de la mujer. Bueno, con esto, entonces, los invito, desde luego, a leer más de la literatura Tuzán y a leer más de estas escritoras que forman parte de este ramillete hermoso de la poesía y la narrativa Tuzán.